Y una, para agregar a lo muy interesante que hemos escuchado esta tarde, los partidos políticos tienen todas las posibilidades de proponer víctimas en sus diferentes listas. Jimena Ochoa es candidata del Centro Democrático. No es solamente víctima, sino una mujer muy destacada en el liderazgo de las víctimas. Segundo, señor presidente, nosotros reiteramos la disposición de contribuir a un pacto nacional para buscar que en diciembre del año entrante en el nuevo Congreso estén representantes de las víctimas. Y tercero, señor presidente, la semana pasada, cuando el gobierno... Este es un temita referido a usted, presidente. Permítame un minutico que este tema es con nombre propio referido a usted. Le pido su benevolencia, porque quiero decírselo en público. La semana pasada, el gobierno ya se jactaba que tenía todo arreglado en el Congreso. Lo mismo que ha dicho cuando el gobierno ya tiene aseguradas decisiones en las Cortes. Es un gobierno que irrespeta la independencia de las instituciones y lo anuncia. A mí me previno eso, presidente. Y por eso saqué un Twitter, un Twitter que lo aludía a usted. Y le quiero pedir excusas por ese Twitter. Me parece que debo hacerlo aquí públicamente. Pero después produje otro, felicitándolo. Y le quiero decir de todo corazón que lo felicito, porque lo que ha pasado con la presidencia del Senado en estos días le ha devuelto un aire de tranquilidad a quienes seguimos soñando en el Estado de Derecho. Era para eso el señor presidente. Muchas gracias. 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 Gracias.